Muy buenas noches, qué alegría acompañarnos una noche más aquí en Panorama y además es todo un placer para mí estar acompañado de estas dos hermosas mujeres, Manuela y Maite. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches para todos. Qué rico que nos acompañen una noche más aquí en Panorama y recuerden que estamos pendientes de todas las redes sociales. Así es, Manu. Somos arroba panorama CMI en Twitter y arroba panorama guión bajo CMI en Instagram. Comencemos. Esto es Panorama. ¡Gracias! Y esta noche empezamos Panorama con la hermosa Penélope Cruz que ha revolucionado las redes sociales con un divertido video de una de sus últimas fiestas en Mónaco organizada por la firma Lancome. La actriz empezó a cantar el popular tema de Rita Franklin, I Say a Little Prayer y buscó a sus amigas Kate Winslet y Julia Roberts para que la acompañara. Miren ustedes. La doctora Jane Goodell ha dedicado toda su vida a estudiar a los chimpancés. Conozcamos más sobre sus interesantes aportes en 90 segundos. Jane Goodell nació en el 34. Desde niña soñó con vivir en África escribiendo sobre animales. Se crió en el sur de Inglaterra en una familia de clase media. A los 23 años llegó a Kenia, donde trabajó junto al antropólogo británico Louis Lecky. Tres años más tarde, ella estaba en Tanzania investigando a los chimpancés salvajes de esta zona. Alcanzó mayor reconocimiento por sus documentales para la National Geographic. A través de sus investigaciones han sido reveladas las conductas y otros aspectos que demuestran la estructura y las dinámicas sociales que existen en los grupos de chimpancés salvajes, los cuales están en peligro de extinción debido al tráfico ilegal y a la afectación de sus hábitats según un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Desde el 2002 es mensajera de paz de las Naciones Unidas. Con su trabajo ha generado conciencia en las personas frente a la conservación de los ecosistemas y de las especies animales. Incluso es la directora del Instituto Jane Goodall, que hace presencia en varios países como Nueva Zelanda, China, Uganda y Argentina. A dicha organización pueden vincularse las personas que busquen actuar a favor del respeto hacia otros seres vivos para un mundo sostenible. Jane Goodall, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos. Y de noticias del entretenimiento, pasamos a hablar de moda y esta vez con un famoso actor cubano. Hoy en Moda Panorama, Orián Suárez, actor cubano radicado aquí en Colombia, ¿sí o no? Bienvenido a Panorama. No, gracias a usted y al programa por haberme hecho esta invitación y nada, feliz de estar acá compartiendo este momentico con ustedes. ¿Cuál es el estilo de Orián, si podríamos describir? Mi estilo de al vestir es más bien, digamos, sport. No tampoco sea tan sport, pero sí con un toque quizás de algo clásico, una elegancia dentro de lo contemporáneo. Listo. ¿Qué es eso que nos falta en el closet de Orián y cuál es el color que reina en su armario? En mi armario no puede faltar un par de calzados blancos. Yo creo que es mi cliché. Yo creo no, es mi cliché. ¿Y eso que nunca va a estar porque no te identificas con esa prenda de vestir o con ese accesorio? Es raro, es raro esa pregunta. Mira, nunca me la habían hecho, pero de pronto nunca vas a ver en mi armario un sombrero. ¿Cubano y sin sombrero? Porque soy cubano, digamos, capitalino. De moda, pasemos a tus proyectos de este 2017. ¿Cuáles son? Bueno, este 2017 vengo con bastante energía, vengo con bastante fuerza. Recién en Cuba, cuando volví de mis vacaciones, me dio por escribir un guioncito ahí y con ayuda de mis amigos en Cuba, pues, me embullaron, me motivaron y ahí lo estoy escribiendo. No es algo que sea de inmediato, pero es algo que por lo menos tiene mi cabeza ocupada. Esta es salir, una miniserie que se llama Antes de la Fiesta, que se grabó en Barranquilla. Es una miniserie de cuatro capítulos y por ahí vamos. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram, arroba soy Orián Suárez y así mismo en Twitter, arroba soy Orián Suárez. Esto fue Moda Panorama Hoy, Orián Suárez. Ricky Martin ha sido catalogado como uno de los hombres más sexys del planeta Tierra y créanme cuando les digo que lo es. Si no me creen, miren el siguiente video. El cantante se encontraba en el programa Lip Sync Battle, en donde peleaba por ganar contra Kate Upton y como pudieron verlo, bailar en ropa interior es lo suyo. Tras haber completado con éxito la primera parte de su gira por Norteamérica, la banda bogotana Messier Periné se embarcó nuevamente hacia el norte del continente para llevar a cabo la segunda parte de su gira, la cual ya ha llegado a varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. En la parte final de su gira, Messier Periné se presentó por partida doble en el estado de California, junto a la cantante mexicana Lila Downs. Mientras crece la expectativa por el próximo trabajo discográfico de Messier Periné, su éxito en Colombia y en el exterior es cada vez más notable. Y cuenta de esto son los nueve shows vendidos en lo que va corrido de 2017, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Joel Aeros es un hombre que lleva el arte en sus manos, se ha destacado en el dibujo y con el tiempo llegó al tatuaje, medio de expresión con el que plasma toda su pasión por el color. Esta noche estaremos en su estudio para conocer todo su talento y creatividad. Prácticamente desde que tengo uso de razón dibujaba, pero ya a los 11 años como que empecé a hacerlo todos los días, todos los días en el colegio. En el colegio tuve una influencia por amigos que bailaban breakdance y esas cosas. Ellos me motivaron a empezar a ver el mundo del graffiti. Me parecía espectacular poder ver lo que lograban hacer con aerosoles. Prácticamente el romance con el graffiti fue querer expresar, como desahogar muchas cosas. Siempre me he sentido bastante bien con lo que es la imagen, el dibujo. Entonces mis personajes eran un poquito grotescos con el fin de llamar la atención también. Con Brian Díaz, que es el dueño del estudio, él me propuso enseñarme y lo vi tan complicado, tan difícil, que me llamó bastante la atención. Fue el reto de empezar a hacer línea porque yo no hacía línea, mi pintura siempre ha sido de manchas. El estudio es Art de Ruta 2, Art de Ruta 2, Art de Ruta 2 también. Entonces Art de Ruta 2 era el inicio, como éramos cinco hasta ahora. Ya luego hubo una fusión con Brian Díaz y Camilo Tavera. Entonces el parche se agrandó y terminamos viniendo a este lugar. Aquí hay 12 artistas, entonces lo bueno de este estudio, lo que yo puedo rescatar demasiado de este estudio, es que entre todos nos aportamos bastante. Realmente ya no hay un estigma en cuanto al nicho de personas que vienen a un estudio de tatú. Eso también lo hace divertido porque todo el tiempo estoy conociendo gente que jamás creería que iba a conocer. Es genial cuando quedan muy satisfechos del trabajo. Normalmente lo que con los que más pasa es que quedan súper contentos es con los covers. Porque una persona que sabe que es tener un tatuaje feo, valora más el tatuaje y lo cuida mucho más y se dedica más a conservarlo. Momento de nuestra cita diaria con el sexo de la mano del especialista, el señor Ezequiel López, que va a responder la siguiente pregunta. Hoy nos escribe alguien que se autotitula una madre desesperada. Encontré a mi hijo de 12 años masturbándose en su habitación. ¿Cómo manejo ese tema? ¿Sabes que el tema de la masturbación en lo que es la educación sexual, particularmente del lado de los padres, es uno de los temas más recurrentes en cuanto a inquietudes? Los padres se preocupan mucho por el manejo del tema, no solamente en adolescentes, sino también en niños. Porque sabemos que la autoestimulación es algo que comienza prácticamente desde el comienzo de la vida. Apenas podés coordinar los movimientos con las sensaciones, a los 30, 40 días de haber nacido, ya un bebé empieza a provocarse a sí mismo sensaciones. ¿Cómo no lo va a hacer un preadolescente de 12 años? Me parece importante, vos lo sorprendiste en la habitación. La habitación es su espacio, que por algún motivo vos entraste, por ahí no pediste permiso, o él tenía la puerta abierta, no sé qué pasó, y lo sorprendiste en esa situación. Mientras que él lo haga en un espacio privado, finalmente esto forma parte del reconocimiento de su propio cuerpo, de su autoexploración, forma parte de una situación en la cual él se da placer a sí mismo. Y me parece que no es algo que uno pueda pensar que está desviado de la norma o que pueda ser un daño que se está provocando desde el punto de vista psicológico o incluso físico, no. Me parece que es muy importante que esto se haga en un ámbito privado, en una situación absolutamente íntima y que no sea algo compulsivo. Espero que no se haya generado una situación dramática entre ustedes, que no haya habido un enojo, una situación de angustia, sino que tiene que ser un tema planteado como algo normal. Porque, insisto, el autoerotismo, la autoestimulación es algo saludable y es una cuestión que todo padre debería hablar con su hijo o con su hija, también con la mujer, por supuesto, de manera positiva. Gracias por tu consulta, seguramente la pregunta de muchos padres y de muchas madres. Estamos acá en este espacio para resolver esas consultas. Nos podés enviar las preguntas a través de las redes sociales nuestras. Las redes sociales siguen siendo el mejor medio para que los famosos mantengan al tanto a sus seguidores de sus movimientos. A continuación, lo más destacado en las redes. Hoy les vamos a mostrar quiénes son las famosas que más swing tienen y nos lo hacen saber a través de sus redes sociales. Comenzamos con la hermosísima Paulina Vega. La ex Miss Universo dejó a más de uno con la boca abierta cuando subió este video a su cuenta de Instagram mostrando sus sexys dotes de baile. Continuamos con Jessica Cediel. La bella presentadora enloqueció Instagram superando más de un millón de reproducciones bailando el ritmo de Selena Quintanilla. Y por último tenemos a Gracie Rendón que, ligera de ropa, mostró sus pasos de salsa. No hay dudas que Gracie lo tiene todo. El talento, por supuesto, ¿no? El que está en promoción o el que viene dos por uno, así escogemos los jabones que usamos. Pero la realidad es que también nos alimentamos a través de la piel. Si quiere dejar de cometer estos errores, pues no se pierda la siguiente información. Y es que, como les decía, muchas veces no pensamos en el momento de comprar un jabón, pero esto tiene su ciencia. Y para saber un poquito cómo hacerlo y no equivocarnos en la próxima, estamos con Daniela. Dani, bienvenida a Panorama. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿por qué es tan importante el momento de comprar un buen jabón? Bueno, Manu, principalmente es importante el momento de comprar un buen jabón porque tú tienes que buscar algo que realmente alimente tu piel. Las personas digamos que no tenemos mucha conciencia de esto, pero nosotros comemos a través de nuestra piel. Todo lo que apliquemos en nuestra piel es algo que se absorbe y realmente es como comida para nosotros mismos. Bueno, también es importante saber cómo se debe usar el jabón. Uno muchas veces está bañándose corriendo, casi que ni se lo echa bien y sale y no se dedica ni saca los dos o tres minutos para hacerlo. ¿Cómo hacerlo de la manera correcta para sacarle todo el provecho al jabón? Bueno, básicamente yo pienso que es importante tener claro que hay un jabón que es para el cuerpo y otro jabón que es diferente para la cara. ¿Por qué? Porque la piel de la cara es un poco más delicada. Entonces sí es importante tener esos dos jabones, uno para la cara y uno distinto para el cuerpo. También hay que mirar muy bien qué tipo de piel tienes tú. Es decir, si tú tienes una piel grasa, una piel seca, pues hay jabones específicos para cada tipo de piel. De manera que tú puedas nivelar un poco el pH de la piel de tu cuerpo y de tu cara y mantenerla siempre lo mejor posible. Bueno, y ya para despedirnos, Dani, hay muchas cosas que se dicen alrededor de los jabones, esos mitos de la gente. No, es que yo uso el jabón y me queda súper reseca la piel, es que se me pone súper opaca. ¿Eso es verdad? ¿Qué tanto hay de cierto ahí? Es 100% real, te lo digo porque a mí me pasaba. Yo, de hecho, tenía unos granitos en los brazos horribles que eran por resequedad. Y cuando mi mamá empezó con el tema de tienes que usar un jabón natural, un jabón bueno para tu piel, empecé a usar estos que mi mamá empezó a hacer para nosotros. Y realmente hoy en día ya no tengo ningún problema de resequedad ni de nada de esto. Pues, Dani, mil gracias como siempre por acompañarnos en Panorama. Ustedes ya saben que nosotros también tenemos redes sociales, arroba manuelaserojas y arroba panorama.cmi. Ahí nos leemos muy juiciosos, que estén bien. Chao, chao. Último jueves del mes y aquí en Panorama llegó el turno de mostrarles los ejercicios que pueden hacer con su pareja. Vamos, que sí se puede. Jueves, hoy, ¿qué nos tienes preparados? Jueves, terminando semana. Bueno, ahí, ok, ya vamos a hacer una mezcla de los ejercicios que hemos hecho lunes y martes. Entonces, los ejercicios ya van a ser más funcionales, siempre acompañando con la pareja. La idea es siempre estar, como hemos venido estando, junticos. ¿Listo? Entonces, van a ser ejercicios más funcionales, más de más movimiento, vamos a combinar uno y dos. Entonces, eso van a ser un trabajo muy interesante. Ok, este tipo de ejercicios se hacen o esta rutina de ejercicios se hace por cuánto tiempo, más o menos. La idea es siempre estar haciendo cargas aproximadamente de 45 minutos a una hora, sea en la mañana o sea en la noche. Ok, trabajo de pareja, seguimos. Vamos a hacer este ejercicio, isometría en pierna, tú subes y bajas, Maite. Mientras el que está apoyado en pared está haciendo trabajo de pierna de forma isométrica, el que está adelante está haciendo un trabajo de tríceps. Aquí estoy haciendo pierna, abdomen, tríceps y abdomen. ¿Listo? Este es el trabajo. ¿Cuántas repeticiones? Podemos hacer 20 por pareja y cambio. Este ejercicio es con una media tendida. Entonces, vamos a ir abajo, salto corto atrás, salto adelante, desplazo y toco, vamos. Bueno, Maite, este ejercicio es una progresión de los ejercicios que hicimos el lunes. Vamos a hacer una push-up, vamos a tocar, push-up, tocamos, adelante sin subir, me devuelvo. Bueno, Maite, el siguiente ejercicio es, seguimos haciendo combinaciones de los dos primeros días. Vamos a hacer una push-up, voy adelante, agarro, subo, bajo, subo, bajo y voy atrás de nuevo. Y mañana mucho más. Recuerden que estar fit es saludable. El matrimonio de Elsa Pataki y Chris Hemsworth no es tan perfecto como parece. Es más, hay una promesa que el guapísimo actor ha roto. Pero no se preocupen, no es nada grave. Cuando la sexy pareja se conoció, Chris le prometió a Elsa que aprendería español estudiando todos los días por tres meses. ¡Oh sorpresa! Que van a celebrar seis años de estar juntos y el actor solo se sabe algunas palabras. La española se ríe al contar esta anécdota, pues para nadie es un secreto, que domina el inglés a la perfección y otros tres idiomas. Y no le hace tanta falta que su marido utilice su lengua natal. Sin embargo, asegura que sería lindo que lo hiciera en algún momento de la vida por sus hijos. Y hablemos de artistas latinas, porque Thalía fue demandada en Manhattan por incumplimiento de contrato. De acuerdo con el conglomerado de varias marcas de ropa, calzado y accesorios, EDF se negó a realizar la promoción que debía hacer en México de los productos que ella representa. La marca asegura que sus peticiones eran de diva. Pidió un avión privado, estilistas carísimos, habitaciones de hotel muy lujosas y viáticos que se salían de lo acordado. Mientras que Thalía aseguró que su enojo se debe a que los productos de la línea nunca tuvieron su aprobación final, no cumplían con los estándares de calidad asociados a ella y que modificaron su imagen en los catálogos. ¿Quién tendrá la razón? El mundo del modelaje crece a pasos agigantados en Colombia y hoy entrevistamos a Tony Márquez, un pionero de las agencias en este país. Y acá estoy con el señor Tony Márquez, uno de los pioneros en las agencias del modelaje acá en Colombia, que se nos fue para Barcelona. Estás viviendo acá ahora, ¿no? Sí, no, estoy viviendo acá. Viví un tiempo en Barcelona, pero ya hace cuatro años volvimos y estamos con Grupo 4 y ahora estamos por primera vez de productores de Ixcel. Muy bien. Este hombre, además, no solo produce Ixcel Moda, sino también está con Colombia Moda, con el Cali Espochón. O sea, cuando se habla de moda, este hombre está presente, ¿no? Sí, eso es lo que nos gusta, eso es lo que me encanta. Aparte de que somos productores, pero tenemos la agencia modelo, muchas niñas lindas, muchos chicos lindos. Y la verdad, pienso que las iniciativas como esta, este tipo de evento, sobre todo en la costa, es súper importante porque hay mucho talento, pero el talento se centraliza siempre en las ciudades grandes, Bogotá, o la capital, o Medellín. Es tan importante dar el apoyo a los eventos que hacen en la costa. Primero que es una tarjeta de visita nuestra a enseñar al mundo, ¿no? Cartagena es una ciudad que todo el mundo quiere ir y todo el mundo la quiere ver. Y este es un evento que de verdad se ha consolidado en todos los años que lleva y este año va a ser espectacular. Y además trabajar con amigos, ¿no? Pues te veo ahí rodeado de gente amiga tuya, como ese de él. Sí. El señor Hernán Sacar, ¿no? Sí, eso es importante. Pues ya después de tantos años yo no quería muchos vínculos y obviamente tenía afinidad más con uno, menos con otros. Me estabas hablando de profesionalismo. Vos que conocés tanto el tema del modelaje, el mundo del modelaje. ¿Cómo es el tema de las niñas que empiezan el modelaje en Colombia? Algunas se cuidan, otras quieren llegar a cualquier precio. Digamos que tenés alguna como recomendación vos en ese aspecto? Sí, no. Lo importante es que las niñas que se quieran meter en este medio sepan que es un trabajo y una profesión seria. Pero que lo tengan en claro que no es un hobby. El modelaje no es un hobby, es una profesión y muy seria. Bueno, no necesitas uno así como de 40 años, ¿no? Obvio, siempre. Voy a hacer registro, nuevamente. Siempre, siempre, pero usted ya ha trabajado mucho conmigo. Yo sé, yo sé. Pero bueno, me toca actualizar el registro. Bueno, un gustazo verte. Un gusto, muchas gracias. Se pasaron los 30 minutos volando, pero mañana los esperamos nuevamente. Recuerden que podemos estar en contacto las 24 horas del día a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba panorama cmi y en Instagram como arroba panorama guión bajo cmi. Esta noche mi recomendado musical me encanta. Vamos a despedirnos con Break Bad junto a Irfain y su canción Baby, I'm Yours. Espero que les guste y nos vemos mañana con lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. Besos. Chao. 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 Chao.